Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que estén viendo este vídeo noticiero. Bueno la razón de que no suba vídeos aparte de UEVA, también es porque estoy en la preparatoria y casi no tengo tiempo pero trataré de subir vídeos lo más pronto posible que se me haga. ¿Ok? Suscríbanse los que no estén suscritos y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo vídeo. Eso sería todo por hoy, gracias por su atención.